hermanos, ni siquiera, hermanos, en aquel tiempo les fue manifestado, hermanos, esto porque, hermanos, dice la palabra de Dios temamos, pues, que quedando aún la promesa de entrar en su reposo parezca alguno de vosotros haberse apartado porque esta misma palabra les fue dicha a aquellos en el tiempo de los apóstoles pero dicen, no les aprovechó porque no mezclaron la fe no creyeron en la palabra de Dios dice la palabra de Dios la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubiesen conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria tú tienes la dicha, hermano tiene la dicha de tener un libro y poder tener la esencia pura de la palabra de Dios poder alimentar tu espíritu de la palabra de Dios Dios, hermanos, somos muy dichosos delante de la presencia de Dios están quitando las Biblias, hermanos están predicando solamente doctrinas de hombres que se basan en manuales escritos por hombres y los versículos de la Biblia que utilizan créanme, hermanos, que son porciones que no tienen fundamento del Espíritu de Dios porque el enemigo aún dice el enemigo, los demonios creen también ellos conocen también la palabra de Dios pero tiemblan a su palabra tengamos mucho cuidado, hermanos es tan sutil el modo en el que el enemigo está trabajando que si no estamos percibidos podemos caer en el error hermanos, hay iglesias que eran muy celosas en su doctrina hay iglesias que en los principios de cuando se empezó a trabajar el Evangelio tenían el fundamento de la palabra de Dios pero dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa el apóstol Pablo le decía a los gálatas oh, gálatas insensatos que no se embarazó para que no obedezcan a la palabra de Dios se les acababa de dar hermanos el Evangelio de la vida eterna habían sido transformados habían recibido el Espíritu de Dios y se estaban volviendo a justificar con la ley porque empezaron a escuchar a espíritus de hombre y el apóstol Pablo le decía los que por la ley se quieren justificar de la gracia y hay iglesias que se están empezando a justificar con la ley que no practicaban el diezmo y ahora lo practican que creían en el Espíritu Santo por la imposición de manos y ahora porque levantas tus manos eres salvo hay iglesias así hermano y sabe por qué nuestra iglesia permanece firme en la roca inconmovible porque aquellos hermanos que nos precedieron se preocuparon hermanos de que no se contaminara con nada porque hermanos ya leudada la masa pues que haces que se hace hermano con un poquito que tú empiezas a leudarte que haces pues se contamina todo hermanos y ya no es puro y pues cambia todo seamos celosos de la doctrina que nuestros hermanos con mucho esfuerzo hermanos dedicaron tiempo días enteros para poder dejarnos hermanos esto que no tenemos que andar buscando hermanos no tenemos que ir por los lugares y preguntar ya porque ya preguntaron por la senda antigua esta doctrina que nosotros tenemos está fundada en la senda antigua decía el apóstol Pablo por lo tanto hermanos ahora os rogamos y exhortamos que de la manera que habéis aprendido de vosotros de cómo os conviene andar así vayáis creciendo por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no tan solo en mi presencia sino mucho más ahora en mi ausencia ocupados de vuestra salvación con temor y temblor que exista temor hermanos cuando nosotros hablamos la Biblia y cuando nosotros estemos escuchando la palabra de Dios que exista temor en nosotros que estamos recibiendo de Dios necesitamos hermanos despertar de esto el enemigo hermanos está aprovechándose está utilizando muchas cosas la música ahorita hermanos hay una secularidad en la música todas las iglesias están empezando a juntar a través de la música hacen movimientos grandes con artistas muy famosos que pareciera ser que están alabando a Dios pero pese al Espíritu por sus frutos los conocerás por sus frutos los conocerás en aquel día me dirás Señor y no echamos demonios en tu nombre no glorificamos tu nombre no cantamos alabanzas a ti apartados de mi obradores de maldad porque no todo el que me dice Señor Señor entrará en el reino de los cienos sino aquel que hace la voluntad de mi padre y la voluntad del Señor es vuestra santificación esa es la voluntad del Señor Jesús no quiero seguir tomando más tiempo hermano solo quiero invitarte a que consideres lo que está escrito en esta Biblia no necesitas más que lo que está escrito aquí nosotros hablamos la palabra de Dios pero te invitamos solamente a que no te apartes nunca de la doctrina del Señor Jesucristo pero de ti hermano depende el que a diario te estés alimentando de la palabra de Dios de ti depende hermano de que a diario estés dándole a tu espíritu el alimento de la palabra de Dios el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca antes de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en ella escrita porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien quieres ver al Señor Jesús pues sigue firme en la palabra de Dios quieres ver al Señor Jesús amigo creeme que estás en el lugar correcto tal vez no tengamos prosperidad para ti que ofrecerte amigo tal vez no tengamos dinero en las bolsas pero tenemos a un Cristo que no te ofrece prosperidad que te ofrece la vida eterna Dios te bendiga gracias